¿Cómo se llama tu cargo, por favor? Yolanda Ruiz, vocera de la organización Corriente del Pueblo Sorco. Coméntanos, ¿van a realizar alguna movilización ese día? Así es, la movilización es indefinida, no solamente es el día de hoy. Ahorita apenas nos estamos empezando a concentrar. La movilización tiene varios sentidos. El primero es que no se les ha dado solución a los temas de San Blas Atempa y a los temas de San Miguel Copala. Vamos a hacer una marcha, un pequeño plantón. El evento va a ser indefinido. ¿El plantón hacia dónde va a ser? ¿El plantón hacia dónde se va a dirigir? De aquí a Fonapaz, vamos a quedar un rato. Y de Fonapaz vamos a ir a Derechos Humanos. Ok, entonces van a marchar de la fuente de las ocho regiones a Fonapaz, bloquean un rato Fonapaz y de ahí se van para... Vamos a quedar un rato y nos vamos a Derechos Humanos. Coméntanos, ¿por qué Derechos Humanos? Porque tenemos varios temas ahí pendientes con el señor Arturo Peinberg y queremos que nos los resuelva. Estamos en la exigencia de que el día de hoy se puedan resolver, de que el día de hoy les dé solución a estos temas. Hay medidas cautelares que él mismo proporcionó y que no se han acatado, que no se han hecho válidas. Por ejemplo, para los compañeros de San Miguel Copala, de quienes las medidas cautelares se hacen a más de 100 familias que han sido desplazadas violentamente de su pueblo y en donde dice que se les va a proporcionar un espacio para que puedan vender sus productos, sus artesanías, en donde dice también que se les va a proporcionar un espacio para una vivienda o más bien una vivienda y no se les ha hecho válido, pues no se les ha dado este espacio, ni el de vendimia, ni el de vivienda, ninguno de los dos, ni para subsistir, ni para... ¿Será plantón afuera de Derechos Humanos? Así es. Indefinido. Indefinido. No tenemos fecha. Empieza el día de hoy la jornada de lucha, pero no tenemos fecha para que termine.